¡Aplausos! Aplausos Aplausos Ya no te quiero Estás mal amado Dos pensencias de agua Sin el gusto por el amor Quiero que me digas que la gente ya escuchó En el camión la suerte y que sepan lo que estoy Sientes que en el aire en el agua frío Dando cuentas Y cuentas Que vive a ese tiempo que algo malo intento todo Ya no te quiero No siento nada No estoy vacío En un buen silencio De tu cara Ya no te quiero Ni no deciste nada Dos pensencias de agua Sin el suelo No estoy vacío Ya no te quiero No estoy vacío 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 No estoy vacío